Hola y bienvenidos al curso Introducción a Tecnologías del Desarrollo con los Mejores. Nos hemos juntado 12 de los instructores más populares de Udemy para compartir de forma gratuita nuestra experiencia y conocimientos en tecnologías y desarrollo. En cada sección del curso un instructor máster del desarrollo te enseñará una tecnología diferente relacionada con su experiencia y especialización. Empezaremos con Ubaldo Acosta, programador Java con más de 20 años de experiencia. En esta sección aprenderás las bases de Java desde la sintaxis básica hasta la creación de clases, incluyendo tipos de datos, sentencias de control, ciclos, clases, objetos, herencia, arreglos, matrices y mucho más. Para ello utilizarás las herramientas Java JDK 13 y Apache NetBeans 11.2. En la siguiente sección seguiremos con Pablo Tilota, analista programador senior, experto en desarrollo. Con Pablo aprenderás la sintaxis del lenguaje Go y también ha incluido un curso de Cobol desde cero utilizaremos Cobol y Golang. Continuaremos con Mariano Rivas, CEO en Master Devs y desarrollador de videojuegos 2D y 3D. Con Mariano aprenderás a desarrollar un videojuego 2D desde cero, diseñando todos los elementos y programando todas las mecánicas hasta tener el juego completo. Las herramientas que estaremos utilizando serán Unity 2019 y Photoshop 2020. Tu siguiente instructor será Agustín Navarro, desarrollador web usando ReactJS, el framework desarrollado por Facebook. Con sus lecciones aprenderás a crear aplicaciones SPA usando ReactJS, uno de los frameworks de JavaScript más buscados por las empresas. Utilizarás herramientas como ReactJS, JavaScript ES6 y Visual Studio Code. Seguiremos con Juan Fernando Urrego, desarrollador web. En esta sección aprenderás a programar en PHP desde cero con las mejores prácticas utilizando bases de datos MySQL, programación orientada a objetos y el patrón MVC. Las herramientas usadas serán PHP, MySQL, CRUD, programación orientada a objetos y MVC. Luego le daremos paso a Fernando Herrera, analista programador y profesor en línea. En esta sección Fernando te enseñará a crear una aplicación web con Angular que actualice información en tiempo real utilizando sockets y llamadas HTTP a Cloud Functions. Para ello utilizarás Angular, Firebase, Firestore, Cloud Functions, Firebase Hosting, Express y AngularFire. Continuaremos con Andrés Guzmán, desarrollador Java y Spring. En la sección de Andrés aprenderás las bases de Spring MVC y la inyección de dependencia. Las herramientas que usarás serán el lenguaje Java, Spring Frameworks y Spring Tools IDE. Continuaremos con Anar Mujica Ledo, desarrollador front-end, back-end. Con Anar aprenderás a crear generador de proyectos CLI y API GraphQL desde cero con Node. Publicación de aplicaciones Angular desde cero en SaveNow. Para todo esto utilizarás Visual Studio, Node.js y GraphQL. Nuestro siguiente máster será Juan Gabriel Gomila, director ejecutivo de Frog Games y profesor de universidad. Con Juan vas a aprender las bases del análisis de datos con R y Python desde cero. Para luego abrirse camino en el mundo del Data Science. Sus herramientas serán R y Python. Seguiremos con Álvaro Ospina, analista de información e inteligencia de negocios. En la sección de análisis de datos con PowerBee te enseñaremos a transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento, creando poderosos informes que darán valor a tu empresa o negocio. La herramienta utilizada será PowerBee. Finalizaremos con Álvaro Chirou, seguridad informática y Forense. En esta sección aprenderás a tener aplicaciones web más seguras desde el código como en entorno cloud. Sus herramientas serán OWASP, OWASP SAP, Azure y Amazon Web Service. En la sección extra del curso, con el instructor Juan Villalbazo, ingeniero en computación y youtuber, aprenderás las bases de la programación utilizando el lenguaje Kotlin. También como alumno tendrás acceso al grupo de Facebook Máster del Desarrollo, en el que estaremos publicando recursos gratuitos, novedades, actualizaciones, sorteos y promociones exclusivas para todos nuestros estudiantes. Te invitamos a que veas los videos de presentación de cada sección, así podrás elegir la temática y el instructor que mejor prefieras. Esperamos en el curso, un saludo y muchas gracias.